Lo principal que yo quiero que tú entiendas es que en el mundo en el que nosotros vivimos Siempre van a haber dificultades y situaciones que nos pueden sorprender pero no a Dios Lo importante es que mi alma no puede retroceder, mi alma no puede dar para atrás Mi alma no puede echar hacia atrás, yo tengo que ver esto como un punto de partida Cosas curiosas de la familia Hualenda, porque olvidémonos por un momento de esas tragedias nacionales Llevémoslo a una tragedia familiar como la de ellos Llevémoslo como una tragedia familiar, que a lo mejor podemos ponerle hoy tu apellido Pérez O podemos ponerle hoy tu apellido Rodríguez, o podemos ponerle tu apellido cualquiera en el día de hoy Que siempre han habido divorcios, que siempre han habido fracasos, que nunca han prosperado Podemos ponerle el nombre de tu familia, que un día pasó algo y desde ahí no se han vuelto a levantar Así que pongamos el nombre de tu familia por un momento en ese lugar Y lo curioso es que cuando nosotros miramos a la familia Hualenda Aún desde aquellos tiempos, antes de subirse, antes de subirse a una cuerda floja Lo primero que hacen es orar, siempre oran Hace un par de años atrás Joel Austin oró en el primer lugar, en una esquina Donde uno de ellos iba a salir, lloró con ellos Ahora es interesante, como van a arriesgar su vida y orar Y no pensar en que las tragedias pasadas Dios no estuvo con ellos Como seguir encaminándome y encomendándome a Dios Si varios de mis familiares, creo que son 11, ya han muerto Cayendo desde las grandes alturas y hay muchos heridos ¿Cómo no cuestionar que por qué Dios no nos ayudó? Bueno porque ellos saben los riesgos que están tomando Es interesante que ellos nunca practican para las caídas Hay gente que practica para caer pero ellos no pueden practicar para caer Porque no hay malla que los recoja El que practica para las caídas, practica porque tiene una malla para que los va a recoger Pero ellos no practican para caída, lo único que ellos practican ¿Sabe lo que es? Es fortaleza física para sostenerse en la cuerda el suficiente tiempo para que los vengan a rescatar En otras palabras, me quedo aquí guindado hasta que ellos tienen el cálculo de cuánto pueden resistir Para entonces poder ellos en un momento dado de dificultad poder ser rescatados Quiero que sepa que una de las palabras recurrentes de ellos mientras caminan es un nombre Jesús Jesús, Jesús, Jesús Cargualenta decía siempre a su familia, siempre sonríe y a su familia le decía No es lo que tú haces, es como lo haces Haz un show y sonríe Haz un show y sonríe Nico Alenda el bisnieto decía o dice en muchas ocasiones Camino por fe, esa es su frase Camino por fe Él decía o dice si crees que puedes caer tienes más probabilidades de hacerlo Él dice la acrobacia de alto riesgo es una cosa que se transmite de generación en generación En mi familia a lo largo de 200 años nunca nos dimos por vencido Es la forma en la que vivimos, esto es lo que hacemos La viejita Carla Gualenda de 84 años sigue siendo activa todavía al día de hoy Y la gente se pregunta por qué Ella dice bien sencillo si dejo de usar mi don lo pierdo A los 84 años sigue caminando en la cuerda floja Pero la frase que a mí me marcó mientras estudiábamos en estos días Es la de Rick Gualenda La del nieto Donde él decía y esta frase me retumbó en mi corazón Si naces Gualenda aunque seas abogado eres acróbata Que impresionante Si naces Gualenda eres acróbata aunque seas abogado Si eres Gualenda eres naces acróbata Y yo me pensaba y me preguntaba Que yo le voy a decir a mis hijas y ahora a mi nieto Todos ellos van a tener que decir Si nacemos fondo Somos predicadores No hay más nada O sea no hay más nada A mí no me importa si eres abogado A mí no me importa si eres doctora Eso es algo que tú tienes que resaltar Y en estos días lo realizaba Porque a veces en los tiempos que vivimos La gente dice tanto nepotismo, nepotismo Pero en los tiempos de antes En los tiempos de la Biblia No era un hombre que era el ministro Era la familia sacerdotal Era todo de la misma manera Cuando tú naciste Naciste para algo grande Y para eso también nació tu familia Y hay unas características que hay dentro de ti Que nadie las puede negar Si naciste Gualenda Naciste acróbata Perfecto si quieres ser abogado Pero sabes manejarte la cuerda floja Y sobre todo oye bien Vas a tener la actitud de los Gualenda Y yo me pregunto ¿Cuál será la declaración que tiene que hacer tu familia En este año? Si naciste en esta familia Si naciste bajo este apellido ¿Sabes qué? Sonríe y sigue con el show ¿Sabes qué? Vuelve y levántate No dejes de usar el don que Dios nos dio Porque la única manera en que lo perdemos No es por la crisis que tenemos Es si dejamos de usarlo Oye bien en el día de hoy Tu alma no puede retroceder Ante las tragedias Es simplemente un nuevo punto de partida Simplemente sacúdete el polvo Y levántate otra vez Y comienza una nueva temporada Para ti y para todos los tuyos Me gustaría como ejercicio Que cuando salgas de aquí Pongas un final a esa frase Si naciste Pérez No pongas perecerán Voy a dar un minuto A que el espíritu obre en ustedes Por favor Ahí hay unos cuantos ahora Que siempre hay uno Que le toma más tiempo ¿Verdad? En lo que lo entienden Pero Pero llena Esa frase Si naciste en esta familia Tienes que prosperar Si naciste en esta familia Vas a sonreír Si naciste en esta familia Esto es como vas a vivir Para que ante las tragedias Y las dificultades Nunca te olvides De quien eres Y de quien Dios Te ha hecho Es bien interesante Hermanos Oiga bien La palabra del Señor Dice en el libro de Éxodo Capítulo 1 El verso 8 Entre tanto se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo De los hijos de Israel Es mayor y más fuerte Que nosotros Ahora pues seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Y acontezca Que viviendo guerra Él también se una A nuestros enemigos Y pelee Contra nosotros Y se vaya de la tierra Por un momento Déjame decirte algo Que creo que es Muy importante Para este tiempo Mira esa frase En el verso 8 Entre tanto se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Cada vez que cambian Los reyes Cambian la gente Que ellos conocen Y cambia la influencia Que tiene Sobre un pueblo En particular Se olvidan realmente De aquellos Se olvida De aquellos Que han hecho el trabajo Se levantó Este nuevo faraón Y se olvidó de José Y comenzó A oprimir al pueblo Pero que interesante Que aunque el pueblo Era oprimido El pueblo que Se levantaba Y se levantaba Y se levantaba Y se levantaba Pero por un momento Yo no quiero hablar Meramente del pueblo Yo quiero hablar De José Por un instante Porque este capítulo Comienza Con el final de Génesis Y cuando nosotros Conocemos la historia De José Sabemos Que aunque José Pasó por muchas tragedias Nunca su corazón Cambió Su alma Siempre soñó Con la grandeza Que lo despertó Un día A los 17 años Siempre soñó Que Dios Lo iba a llevar A un nuevo lugar Y cada lugar En el que se encontraba Nunca hubo retroceso Siempre fue Un nuevo punto De partida El hoyo Donde lo metieron No fue retroceder Fue un nuevo punto De partida Cuando cayó en la cárcel No fue retroceso Fue un nuevo punto Bueno cuando cayó En casa de Potifar Fue un nuevo punto De partida Y estando allí Usaba su don Y prosperaba Y progresaba Y hacía las cosas Más grandes Cae en la cárcel Y no fue un retroceso Fue un nuevo punto De partida Y de allí Llega a estar En la casa del rey Y ser el segundo Al mando Y desde aquel lugar Como sabemos Que nunca su alma Se dañó Bien sencillo Porque descubrió Para que Dios Lo había llevado A aquel lugar No para vengarse De aquellos Que le habían Hecho daño Ni los que Eran amenaza Para él Sino para salvar La vida De todos aquellos A lo que Dios Les había asignado Yo quiero que Cuando tú salgas De aquí hoy Tu corazón Y tu alma Sea grande